Muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Manuel Espinosa, trabajo en el área de conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos dando unos segundos. Tenemos bastantes participantes en este evento y se vienen conectando. Ya estamos cercanos a los 400 participantes. Vamos a dar unos segundos para que todos escuchen los mensajes iniciales de protocolo para todos. Muy buenos días a todos. Unos segundos y comenzamos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos todos a este segundo encuentro virtual de seguridad alimentaria. Esta es nuestra segunda edición sobre el tema. En el día de hoy trataremos el futuro de los sistemas agroalimentarios y la transformación rural. Queremos darles unos mensajes de protocolo. Tenemos interpretación en la barra baja, en inglés y español. Tenemos interpretación en el Icon del mundo, inglés y español, para aquellos que necesitan. Les queremos pedir, por favor, las preguntas a nuestros panelistas a través del chat y mantenernos todos, obviamente, con nuestros micrófonos en mute. Los moderadores y ponentes que en este caso tienen la posibilidad de modificar su micrófono. Sin más, quiero agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy y le paso la palabra a Juan Pablo Bonilla, quien es el gerente del área de cambio climático y desarrollo sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo. Juan Pablo, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Manuel. Quería darle muy buenos días a todos y todas y sobre todo darle la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, a Carolina, a Julio, a Juan Lucas y a todas las personas que se han podido conectar. Como bien mencionaba Luis, hoy es el segundo webinar que estamos haciendo sobre este tema. El primero fue más orientado a los impactos que veíamos del COVID en la seguridad alimentaria de la región y en general en otras regiones del mundo. En ese día, inclusive, yo expliqué muy rápido, el banco ha tenido algunos prototipos de liquidez para apoyar a los países durante estos meses, no solo a fortalecer los sistemas de salud, a transferencias no condicionadas para la población más vulnerable, el apoyo a las microempresas, que es fundamental, y por supuesto a la liquidez a nuestros ministerios de Hacienda para poder reaccionar de manera rápida. La pregunta que nos estamos haciendo muchos es, durante la transición, porque vamos a tener que trabajar con COVID durante, yo diría, un tiempo importante, y el futuro, cómo pensar en una recuperación en la que podamos, muchos temas que nos ha trajido el COVID de una manera mucho más clara, poder trabajar hacia el futuro. Y uno de ellos es el tema de la transformación rural. Lo he hablado con varios de ustedes y muchas cosas las tenemos presentes desde hace muchos años, no solo en lo rural, sino también en lo urbano, y ese vínculo que cada vez empezamos a ver más claro entre las ciudades y el desarrollo rural, inclusive muchas ciudades, gran parte de su área es rural, así que creo que el gran reto que tenemos hacia el futuro es cómo pensar, desde el punto de vista territorial, en un desarrollo rural que empiece a trabajar mucho más con el desarrollo urbano en el tema de la seguridad alimentaria. ¿Qué tenemos que hacer para tener un desarrollo rural mucho más inclusivo, mucho más resiliente, y trabajando mucho más de la mano también con las ciudades? ¿Y qué debemos hacer desde los gobiernos nacionales para poder avanzar en esta agenda? Así que hoy tenemos tres panelistas de lujo para conversar con nosotros sobre este tema. Les agradezco mucho, como siempre, acompañarnos, y le doy la palabra a Pedro Martel, nuestro jefe de la División de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, para moderar este panel. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos por estar en este webinar. 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 Y el Ico, por favor, utilicen el chat. Vamos a estar recordando eso para que podamos darle fluidez a la conversación. Con esto, abro el paso y le paso la palabra a Carolina para que comience con su primera intervención. Muchas gracias, Carolina, nuevamente. Gracias, Pedro. Gracias a los colegas del BID por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para poner mi presentación. Ahí estamos. A ver, para no perder mis escasos minutos voy a pasar rápido. La idea de la presentación, como acordamos con los colegas, es presentar un poquito esta coyuntura y los motores de cambio que vemos que pueden impulsar y ayudar a un proceso de transformación rural que realmente nos permita un nuevo, un revival de la discusión sobre el mundo rural en la región. Y lo primero que quiero destacar es que lo rural importa. Lo rural es relevante para la región por muchas razones y no solamente por su producción de alimentos, que es muy importante y la coyuntura actual lo ha puesto en evidencia y esto abre muchas oportunidades, como vamos a discutir más adelante, sino que lo rural es relevante por muchas razones más. En primer lugar, si queremos avanzar en los ODS, muchos, muchos de los indicadores de seguimiento de los ODS dependen de lo que sucede en el mundo rural y algunos dependen exclusivamente de cambios que se puedan dar en lo rural. Lo segundo es que hay un grupo de población que siempre en la región, como es la región más urbanizada, tendemos a mirar cómo es una población que se está haciendo menor en proporción, incluso en términos absolutos en algunos países. Pero lo que es relevante es que cuando miramos de manera funcional los territorios de América Latina, encontramos que si bien las definiciones nacionales, las oficiales dicen que alrededor del 19% de la población de América Latina y del Caribe vive en el mundo rural, en realidad cuando vemos el tipo de ocupaciones en las que están inmersas, la población de ciudades intermedias o de centros poblados mayores, casi 40% de la población de América Latina y del Caribe, en realidad podría ser considerada población rural si usamos definiciones un poquito mejores que las oficiales. Y además, todavía el grueso del territorio de la región sigue siendo rural y con una, en América Latina, la población rural tiene una representación muy importante de poblaciones con ascendencia indígena o de afrodescendientes. Entonces, por la diversidad, por la población, por el territorio, también lo rural es sumamente importante. Pero más allá de eso, en realidad, la ruralidad de América Latina y del Caribe es vital para la sostenibilidad ambiental de la región, por cierto, pero del planeta en su conjunto. A pesar de que la región solo tiene 16% de la superficie global, tiene el 40% de la biodiversidad. Para ir al tema, hoy día más importante, para la alimentación, en particular para la alimentación saludable, la ruralidad de América Latina y del Caribe juega un papel central. En la región producimos más alimento del que se consume en la región, producimos alimento que puede alimentar a toda la región y a un grupo importante de pobladores de otras regiones. Y tenemos una diversidad de producción de alimentos que hace relevante lo que se produce en la ruralidad en términos alimentarios, no solo para cada uno de los países, para las zonas urbanas de América Latina y del Caribe, sino para el planeta. Y finalmente, una razón que siempre asociamos el mundo rural a la producción de alimentos y a la producción agropecuaria, pero la economía, para la economía de los países de América Latina y el Caribe, el mundo rural alberga no solamente al agropecuaria, que es muy importante en términos de producción, en términos de oferta exportadora, en términos de empleos, pero también alberga un conjunto de otras actividades económicas que van cobrando importancia y que probablemente van a convertirse en activos importantes para el crecimiento en los próximos años. Y nos referimos a industrias forestales, a industrias de servicios ambientales, a producción de otros servicios, desgraciadamente el turismo, que es una actividad importante en el mundo rural, hoy día ha sufrido uno de los shocks más duros en su historia. Pero igual, industrias tradicionales como industrias extractivas, producción de hidrocarburos, minería, están localizadas en el mundo rural. Entonces, cuando uno mira el territorio rural y ve el conjunto de actividades económicas que allí se desarrollan, uno ve una diversidad y una amplitud de actividades mucho mayor que la sola agricultura que sigue siendo central y consustancial a la vida rural. El punto central de mencionarles estas distintas fuentes, formas de mirar el mundo rural, es volver a empatizar. Lo rural es importante, es importante para lo urbano en América Latina, es importante para cada uno de los países, es importante para la región y es importante para el mundo. El planeta requiere de una ruralidad que funcione mejor en América Latina. Pero además, nuestro mundo rural está viendo enormes oportunidades de cambio a partir de un conjunto de motores de cambio, de motores de transformación que no afectan solo al mundo rural, pero que tienen un impacto directo en las actividades rurales y que podrían ser utilizados justamente para la promoción de un proceso de transformación inclusivo, próspero y sostenible. Se trata de buscar una transformación rural que cumpla con estas tres características de manera simultánea y para ello estos motores de cambio podrían generar nuevas oportunidades. Y estos motores de cambio, en el documento que escribimos Julio Verder y yo en la serie 2030, Alimentación, Agricultura y Desarrollo Rural de la FAO, planteábamos tres motores de cambio que podían realmente acelerar el proceso de transformación rural con estas tres características inclusiva, próspera y sostenible. El primero es el cambio climático y el proceso de calentamiento global, porque esto va a afectar la producción del mundo rural de manera sustantiva, ya está generando impactos y la región ya ve en la actualidad y en los años que vienen un incremento en temperaturas que altera las posibilidades productivas, las formas de organización y afecta diversas cadenas productivas en el mundo rural. El segundo motor de cambio que identificábamos en el documento que trabajamos con Julio tiene que ver con este cambio en las dietas, esta nueva mirada a la necesidad de una alimentación más saludable, más sostenible en términos ambientales además, que genere una mejor nutrición, menos sobrepeso y obesidad y que está generándose ya un patrón de cambios en el consumo urbano, en el consumo urbano, que es el principal consumidor de alimentos en nuestra región, pero además que nos está exigiendo una producción de manera sostenible, la agricultura, la producción de alimentos en América Latina genera una proporción de las emisiones de CO2 muy muy alta y por lo tanto exige un cambio en las formas en las que se produce, tanto en ganadería como en agricultura. Entonces, los cambios en las dietas van a traer cambios en la producción de los alimentos, la atención a los temas de sostenibilidad ambiental va a traer cambios en la producción de alimentos y ese motor de cambio debemos aprovecharlo para inducir esta transformación rural que proponemos. Y el tercer motor de cambio son este conjunto de innovaciones tecnológicas, digitalización, robotización, inteligencia artificial, el agro de precisión, cambios en las tecnologías de comunicación. Hay enormes oportunidades, la frontera de opciones para mejorar los esquemas productivos, mejorar las cadenas agroalimentarias son enormes, pero los desafíos de implementación también son muy grandes. La probabilidad de que la adopción de estas innovaciones tecnológicas amplíe brechas entre los más modernos y los más rezagados es muy grande dadas las condiciones en las que buena parte de nuestros productores agrícolas se encuentran. Entonces, sí necesitamos tomar en cuenta que la tecnología por sí sola no va a resolver los problemas, pero que nos abre enormes oportunidades para que se dé esta transformación rural. Y hoy día, un motor de cambio inevitable es el COVID y estos enormes, larguísimos periodos de cuarentenas que están trayendo impactos claramente en nuestros entornos rurales también. Por supuesto, en primera instancia, los efectos negativos en la salud, las restricciones en la economía, si bien los sectores agroalimentarios han sufrido, han sufrido menos que otros sectores, como el turismo, por ejemplo, pero el COVID sin duda y estos largos periodos de cuarentena van a traer un incremento en la pobreza rural sin duda y esto va a generar un retroceso en varios de los procesos en tanto prosperidad y en tanto inclusión del mundo rural. Sin embargo, también hay que reconocer que hay oportunidades que se derivan de la presencia del COVID y es que hoy día más que nunca probablemente estamos ante una de esas raras oportunidades en las cuales el mundo urbano ha tomado conciencia de las oportunidades y la importancia del mundo rural. en particular, ha agradecido la producción y el abastecimiento de alimentos en el marco de esta crisis y creo que eso tenemos que aprovecharlo. Simplemente para cerrar, lo que quiero mencionar es que la idea de transformación rural que tiene que tener estos tres pilares simultáneos, inclusión social, transformación de la economía rural para lograr prosperidad y una nueva relación con los recursos naturales y ambientales tiene que nutrirse de estos motores de cambio, de estos tres motores de cambio que ya venían sucediendo y tienen que tomar en cuenta las implicancias que trae el COVID para esta transformación. Hay oportunidades con estos motores de cambio, hay riesgos también, pero estos motores de cambio están aquí y si no hacemos nada van a pasar igual sobre el mundo rural y creo que tenemos una oportunidad para tomar ventaja de estos motores de cambio y promover una transformación rural con estos tres pilares, soportado en una nueva institucionalidad. Julio va a hablar de ellos, o sea que no me voy a detener ahí. Y termino simplemente diciendo que una transformación rural inclusiva, próspera y sostenible va a traer, por supuesto, desarrollo rural para los territorios rurales de América Latina y el Caribe, pero también va a traer un impacto positivo en el desarrollo y la sostenibilidad del mundo urbano de América Latina y de las economías de América Latina y el Caribe, pero además va a contribuir a la mejor en la salud y la sostenibilidad del planeta. Entonces, una transformación rural con estos tres pilares, tomando ventaja de estos motores de cambio, va a tener un impacto positivo en la ruralidad de América Latina, en la región como un conjunto y en el planeta y por ello deberíamos realmente pensar en serio en cómo impulsar y lograr esa transformación rural. El documento en el que están contenidas estas ideas es un documento que está disponible en la página de FAO, ahí está la dirección para quienes quieran revisarlo y descargarlo. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias Carolina. Bueno, primero, gracias a todos los participantes porque veo que el chat está muy activo, están entrando preguntas. Y una de las preguntas era precisamente que compartiéramos el documento y creo que ya se compartió también en el chat, pero también gracias por ponerlo en la pantalla. Carolina, un tema, antes de pasar a Juan Lucas, un tema que viendo precisamente el libro o el documento que prepararon ustedes, recuerdo haber leído este tema como que es, yo no sabría cómo decirles, una tensión, un tema donde cuando se hacen políticas para lo rural, y ustedes dicen casi textualmente, en el mejor de los casos, se habla de la agricultura familiar, pero se formulan políticas pobres para agricultores pobres. Y eso a mí me resonó cuando leí el documento y decía, ¿qué exactamente? O sea, tratan de elaborarlo, pero creo que sería bueno, digamos, compartir con la audiencia qué quiere decir esto, o a qué se refieren con esto, y cuáles pueden ser las consecuencias de tener estas políticas que son políticas pobres para agricultores pobres. Entonces, no sé si podrías elaborar un poco sobre esto. Sí, uno de los grandes desafíos para pensar en políticas para una transformación rural, para pensar en el desarrollo del sector agroalimentario, para volver a pensar en políticas efectivas de desarrollo rural, es que tenemos que mirar la ruralidad como un todo y llevarlo al nivel de importancia que tiene. En general, el grueso de las políticas que se han estado implementando en los últimos años, quizá en la última década, por lo menos en la región, para promover desarrollo rural o el desarrollo de la agricultura familiar, han sido políticas muy focalizadas, muy aisladas, muy puntuales para resolver un pequeño problema en un pequeño grupo de agricultores. No hemos logrado tener una política comprensiva de gran alcance que realmente logre situar la propuesta de desarrollo rural en la magnitud de la importancia que tiene para nuestros países, para nuestras sociedades, para la región y para el planeta. Y entonces tenemos pequeñas políticas para incrementar la productividad de un sector de la agricultura familiar. Eso no permite tener un efecto sistémico porque no tenemos al lado políticas ni sociales, ni de provisión de infraestructura, ni de sostenibilidad ambiental, que realmente puedan cambiar las restricciones que enfrentan los pobladores rurales para moverse a una situación de mayor prosperidad, de mayor sostenibilidad, de mayor inclusión. Entonces, tenemos que dejar de pensar en políticas puntuales, aisladas, muy especializadas, para volver a mirar el tema del desarrollo rural en su real magnitud y desafío. Pero también en el tremendo impacto que puede tener una ruralidad más desarrollada en la región y en cada uno de nuestros países. Gracias, Carolina. Ese, digamos, es un abrebocas para lo que se viene en la sesión última, porque creo que este posicionamiento que has hecho ahora presenta el reto, el reto importante. Y luego, creo que en ocasiones lo hemos conversado también, cómo se acompaña eso de una política fiscal que en muchos países es bastante restrictiva y cómo poder apuntar a una inversión que sea, digamos, virtuosa en ese sentido, integral, con los pocos recursos que te genere lo que estás buscando en la política de transformación rural. Ese es un tema, no es menor. Muchísimas gracias por traerlo en la mesa, Carolina. Y ahora le vamos a pasar la palabra a Juan Lucas Restrepo, que va a hablar precisamente de uno de los motores de cambio que menciona Carolina, que es el de transformación tecnológica o desarrollo tecnológico, y nos va a poner al día donde estamos en ese pensamiento. Muchísimas gracias, Juan Lucas, y adelante. Pedro, muchas gracias. Voy a entonces a compartir mi pantalla para comenzar. Espero que, creo que ya la pueden ver. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, muy agradecido con el BID por la oportunidad de este seminario y además encantado de ver cientos de personas interesadas en este gran tema sobre el futuro de los sistemas agroalimentarios en la región, en esta coyuntura tan compleja que estamos enfrentando. Gracias a Pedro también porque los acompaño. Creo que soy el único panelista que estoy en este momento al otro lado del charco, del otro lado del océano Atlántico, trabajando desde Roma, liderando la integración de una alianza muy interesante entre dos instituciones del ámbito internacional, Bioversity International y el CIAT, el CIAT que ha tenido una enorme trayectoria y un enorme impacto en mi sector agropecuario de todas las Américas. Entonces, los saludo desde acá con una foto atrás de los tomates que produzco en un balcón para por lo menos poder jugar un poco con las plantas y poder montar las manos de tierra de vez en cuando. Básicamente, de lo que quiero hablar rápidamente, y el foco, como me pidieron, va a ser tecnología, es que, como bien decía Carolina, tenemos un reto muy complejo y es que la producción alimentaria ha sido y sigue siendo el principal factor determinante de la degradación ambiental y de una pérdida enorme de la biodiversidad, no solo que ya ocurrió, sino una amenaza gigantesca, pero también es en ese sistema agroalimentario donde están y desde donde deben surgir muy buena parte de las soluciones. Estas son cifras aterradoras que ustedes conocen, entonces no me voy a detener mucho en ellas, pero en términos de consumo de agua, en términos de deforestación, de la pérdida acelerada en todo el mundo y en América gravísima de bosque natural y en todo lo que tiene que ver con emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, ahí está el ojo de la sociedad puesto en la agricultura como un gran responsable de toda esta gran degradación que hemos visto. También tenemos un tema de cambio climático en donde no es solo un riesgo para la agricultura, sino para la sociedad como un todo y vemos como escenarios, los escenarios más negativos pero que están perfectamente dentro de los rangos de lo posible. Puedo hablar de un incremento en los precios de los alimentos de hasta un 84% hacia el 2050 y la cruel realidad de que el cambio y la variabilidad climática afectan principalmente los agricultores de pequeña escala, aquellos que no tienen irrigación de baja incorporación tecnológica y sobre todo aquellos que están situados en los trópicos que es además donde una muy buena parte de la producción en América Latina está situada. Y esta es como otra parte de la enfermedad y del diagnóstico y también Carolina hablaba un poco de esto y el tema es dramático. La humanidad ha utilizado en toda su historia miles de plantas, distintas plantas y animales en su dieta. Hoy estamos usando únicamente unas 200 de esas 209 plantas y animales son el 70% de lo que se produce y tres cultivos proveen arroz, trigo y maíz el 50% de las calorías de origen vegetal en el mundo. ¿Eso qué significa? Eso significa que hemos venido homogenizando no solo lo que llega al plato de los productores sino lo que implica ese plato más homogéneo en los espacios, en los paisajes agrícolas y en las oportunidades también que tienen los habitantes rurales y quienes participan en las cadenas de valor desde el punto de vista de inclusión económica, social, temas de equidad. Y ese plato cada vez más homogéneo y más simple, en buena medida, menos rico, con menos cultura, adicionalmente, está causando aproximadamente unas 11 millones de muertes prematuras al año, muertes relacionadas con dietas poco saludables que son muertes que provienen principalmente de unas 2 mil millones de personas que padecen de sobrepeso o sufren de hambre oculta y que obviamente se suman a los más de 820 y en este momento desafortunadamente un número que va al alza de personas que sufren de hambre, de las cuales ya debemos estar por unos 50 millones en América Latina y el Caribe justo por la pandemia. Básicamente, esto, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué la humanidad generó un modelo agrícola que terminó generando un efecto tan negativo en el ambiente y en la misma sociedad? Esto es, yo lo llamo el efecto no previsto de la carrera por las calorías. En los 50's, cuando, principios de los 60's, cuando el gran reto era un reto de hambre fundamentalmente, pues todos los sistemas agrícolas, la investigación, la financiación, las normas, los esquemas institucionales se dedicaron a producir las calorías en abundancia a un menor costo para tener una población creciente, pobre, urbana y, por supuesto, una población rural. Y esa carrera es la que llevó a que nuestro paisaje agropecuario hoy esté compuesto por una muy baja diversidad de cadenas de valor, lo cual refleja también una baja capacidad de nuevas oportunidades económicas y sociales en el sector agropecuario. El COVID-19 perfectamente puede sostener esta tendencia, pero también puede ser una oportunidad para generar un punto de inflexión y en el diálogo que agencias como el BID desarrolle con los ministerios, con organizaciones hemisféricas, etc., ahí va a estar buena parte de la solución. Yo no preveo que el mundo en las próximas décadas cambie sustancialmente su dieta, pero lo que tiene es que empezar a abrir un espacio para que esa dieta empiece nuevamente a ser más diversa y una dieta más diversa también genere paisajes y genere cadenas de valor y circuitos cortos que generen más oportunidades. Entonces, sin ser el más optimista, creo que hay una oportunidad para generar un punto de inflexión y eso implicaría decisiones políticas fuertes en términos institucionales, en temas normativos, en temas de registros de semillas, de registros de insumos, etc., que realmente permitan una flexibilidad que requiere un sector y un sistema agroalimentario más diverso y que nos alimente mejor y que sea más cuidadoso con el ambiente. Lo que vemos es que la solución, y voy a pasar muy rápido por algunos ejemplos, pasa por entender que cuando hablamos de agricultura no podemos hablar más de agricultura y pensar en instituciones y en políticas agrícolas sin entender los temas de nutrición y de salud, están perfectamente interconectados y de los temas medioambientales. Ministros de agricultura que no trabajen con los ministros de salud, que no trabajen con los ministros de ambiente, en esa intersección entre los tres, probablemente van a seguir llevando a políticas incompletas o con externalidades negativas muy complejas. Entonces, ¿qué ejemplos de lo que estamos viendo? Los cultivos, el mejoramiento genético, la forma como miramos las plantas tiene que ser distinta. No puede ser solamente dedicada a mayor productividad y a manejar los temas de plagas y enfermedades, esos han sido los dos objetivos del mejoramiento genético en las últimas décadas. Tienen que ser cultivos tolerantes a altas temperaturas, a estrés hídrico, que nutran mejor que en sus micronutrientes, aporten mucho más a las dietas e incluso empezar a hacer mejoramiento genético para la salud. ¿Cómo logramos, por ejemplo, ayudar en los temas de enfermedades no transmisibles como pueden ser las diabetes o las enfermedades coronarias que son claramente asociadas a las dietas? ¿Cómo logramos que los cultivos y lo que llega al plato en sí sea parte de la solución a los temas de salud? Y hay ejemplos de cómo en nuestra alianza hemos logrado por ejemplo identificando un fríjol bellísimo del norte de México, sur de Estados Unidos que se llama pepario, combinarlo con las variedades comerciales de uso cotidiano de las personas y tener ya semillas que toleran unos 4 grados de temperatura adicionales sin sacrificar productividad. Ese es el tipo de soluciones en las que tenemos que estar pensando. También por supuesto y esto lo vimos como uno de los ejes que nos presentó Carolina, la acción frente al clima debe ser un eje central de todas las políticas de gobierno y de la colaboración hemisférica y eso implica unos modelos de apoyo a la toma de decisiones con información climática, decisores de política pero también los mismos agricultores y hay ejemplos bellísimos como el Plan Nacional de Adaptación para la Agricultura de Nicaragua y otros países comienza a ver cada vez más tecnologías y prácticas agrícolas que le permiten a los productores adaptarse y mitigar lo que sucede en sus cultivos y en su riesgo económico que es enorme y por supuesto todos los modelos de comunicación que también nos hablaba Carolina y toda la información climática las alertas tempranas etcétera para que la gestión de riesgos sea algo central en la producción y en los modelos agroalimentarios también hay que mirar el tema desde las cadenas de valor y aquí hay ejemplos cacao y café por ejemplo son de las más amenazadas cadenas de valor importantísimas para la región por el cambio climático y ahí lo que hemos visto es que si empezamos a rediseñar los sistemas de producción si empezamos a entender cómo aumentamos diversidad arbórea cómo buscamos árboles que también tengan alguna funcionalidad no sólo ecológica sino económica y cómo incorporamos algunas especies subutilizadas a esos sistemas productivos y los complejizamos ahí podemos tener una salida en mitigación pero también una salida en calidad y en un mejor resultado de los cultivos para los productores el tema de la inclusión digital es fundamental y cuando hablamos de inclusión esa palabra inclusión es clave porque si no hacemos nada vamos a seguir teniendo el riesgo de que los más pobres los que no han logrado ni siquiera acceso a lo digital pues se queden por fuera de esta gran revolución entonces la inclusión digital implica cerrar brechas y empezar a aprovechar toda la potencia de las nuevas tecnologías para cosas como las que mostramos por ejemplo en esta diapositiva como logramos que la forma como se investiga como se ensayan nuevas tecnologías nuevas semillas nuevas prácticas de manejo se hagan de la mano no de dos o tres investigadores que cuesta mucho llevar al campo sino de cientos de productores que con el acceso a la tecnología con un teléfono celular sencillo incluso mandando mensajes de texto puedan ser parte de investigaciones masivas en las que participen como ciudadanos hay una enorme oportunidad para hacer más eficiente no solo los resultados la velocidad de la investigación sino también la adopción por parte de los productores que al mismo tiempo pues fueron partícipes de esas investigaciones también vemos como la inteligencia artificial aterriza muy rápidamente para poder por ejemplo en una primera generación ayudar en el diagnóstico en la vigilancia de cultivos tenemos un enorme riesgo en la región en este momento con un fusarium raza tropical 4 que puede arrasar con la monovariedad un clon de todo el banano que exporta la región que se llama el Cavendish y que esta enfermedad lo mata como logramos acelerar con esta inteligencia artificial los diagnósticos para contener esa enfermedad mientras buscamos soluciones más estructurales o como por ejemplo estamos viendo nuestras investigaciones donde tenemos que mirar una por una 10.000 plantas distintas 10.000 líneas de reproducción para ubicar el virus de la hoja blanca que lo devasta lo podemos hacer con inteligencia artificial y un dron en cuestión de minutos todos esos son oportunidades para masificar en términos de paisajes tenemos también que empezar a ver cómo reconectamos y recomponemos los paisajes agrícolas para que les sirva mejor al ambiente y a las personas y en esto entra muy fuerte el sector privado y en este también entra cómo remodelamos los incentivos y la manera como las políticas se relacionan con los productores y tenemos un caso bellísimo buscando que en la Amazonia por ejemplo de Brasil logremos modelos económicos con la inversión privada condicionada a promover gestión sostenible de los recursos de la Amazonia y poder contener esa deforestación terrible que estamos viendo y esa recomponer y reconectar implica modelos nuevamente más complejos temas agroforestales silvopastoriles y cómo empezamos a incorporar principios que antes la gente veía como algo un tema demasiado social pero que realmente es la ciencia y los aportes de la sociedad como la agroecología y la agricultura regenerativa donde los países ya se han puesto de acuerdo bajo la FAO por ejemplo en principios agroecológicos que debería seguir la producción agropecuaria en el futuro y para terminar Pedro un par de temas un ejemplo también bellísimo de cómo logramos que ese plato de comida sea más diverso y aquí hay un ejemplo muy interesante de cómo en Brasil con muchos actores pero obviamente con un liderazgo fuerte de Embrapa hortalizas logramos entender desde la nutrición desde la calidad nutricional el aporte de 20 especies de hortalizas de hoja a la nutrición de las cuales seis son nativas no todos no tenemos que obsesionarnos con lo nativo pero lo nativo por supuesto es importante y cómo hay ordenanzas públicas que incorporan ya 100 especies de acuerdo a sus valores nutricionales que dan una enorme oportunidad de crear pequeñas cadenas de valor y que permiten que los programas de compras públicas y de alimentación escolar por ejemplo empiecen a privilegiar y a desarrollar esas especies que deben complementar y empezar a diversificar y a cambiar esos paisajes homogéneos de los que les estaba hablando y finalmente vemos que hay maneras en que esto no sea un tema subjetivo y un poco solo discursivo sino que podemos entender cómo hoy podemos medir desde la producción sostenible desde las políticas desde las cadenas de valor cómo están actuando los países cómo están digamos no sólo conservando sino promoviendo su agrobiodiversidad hoy y cómo en el tiempo también van cambiando y van incorporando sus políticas aquí tenemos un caso también de cómo logramos determinar un índice de agrobiodiversidad para el Perú que es algo digamos que incluso llevaría a replantear un poco cómo miramos las estadísticas del sector agropecuario y nos metemos en modelos de interpretación un poco más complejos y más en línea con esos nuevos sistemas agroalimentarios que queremos ese es mi pequeño aporte Pedro adelante muchísimas gracias Juan Lucas a todos los participantes nuevamente gracias por su actividad en el chat varios han preguntado sobre las compartir las presentaciones vamos a ponerlas creo en el hub del banco pero también a quienes han facilitado el correo electrónico les vamos a poder devolver las presentaciones vía correo electrónico junto con el link al evento por si acaso quieren volver a ver alguna parte específica del evento Juan Lucas un tema que hemos conversado y justo en la previa estábamos conversando esto es digamos claramente pones la intersección entre la parte productiva de alimentos la parte nutricional de los la parte productiva de la agricultura la parte nutricional de los alimentos y el elemento ambiental que hoy digamos debe ser parte del paradigma de la investigación habiendo pasado por esa transformación de un instituto de investigación y ahora pasando por esa alianza entre el CIAT y la biodiversidad ¿cómo ves a los institutos nacionales de investigación de la región preparados para afrontar este reto? ¿cuáles son las dificultades que pueden tener para afrontar ese reto? ¿alguna reflexión sobre ese tema? Por supuesto Pedro pues como hablábamos antes de la presentación es preocupante ver cómo la importancia que le da a la sociedad a los sistemas de innovación a los institutos y a los sistemas de innovación agropecuaria en los países hoy es baja y cómo desafortunadamente los incentivos de los políticos de los ministros siempre han sido más un subsidio que se cobra en el corto plazo que invertir en instituciones que tengan la capacidad de realmente generar soluciones de muchísimo más valor en el corto plazo y cómo el caso que lo que logramos en Colombia que obviamente tuvo una coyuntura favorable pues implicó también pensar estas instituciones desde una renovarlas por completo y cuando hablamos de renovación hablamos de su gobernanza de su pertinencia de meter nuevos PHDS no necesariamente originarios de los países o sea darle una enorme flexibilidad de un enorme espacio y una confianza a estas instituciones por supuesto exigiéndoles que se conecten desde su gobernanza desde los ecosistemas y la conexión con los territorios con la extensión agropecuaria de una manera clara para que sean para que respondan digamos por cómo invierten los recursos pero hay espacios y la experiencia de Agrosavia fue algo interesante y creo que sin esas digamos anclas en cada país de pequeño o mediano o gran sistema nacional de investigación que se conecte mejor por ejemplo con lo que hacemos nosotros desde los bienes públicos internacionales pues va a ser muy difícil que los países transformen sus sistemas agroalimentarios o lo van a hacer demasiado tarde y solo como los últimos de la fila lo cual implica pues un enorme costo ambiental social y económico muchas gracias Juan Lucas es el tema mismo cada una de estas presentaciones da para un webinar completo creo de hora y media pero el tema es muy relevante pensar hacia adelante el futuro de los institutos de investigación y cómo se acoplan a estas necesidades paso la palabra ahora a Julio que nos va a hablar un poquito ese reto más de juntar esas partes de lo institucional y posterior a eso pasamos a las preguntas que han llegado de vía el chat Julio adelante muchas gracias muchas gracias Pedro bueno pues veo que tenemos 852 participantes muchos saludos a cada uno de ellos a cada una de ellas muchas gracias al Banco Interamericano a Pedro Martel a Juan Pablo Bonilla por la invitación y la posibilidad de compartir con Carolina y con Juan Lucas dos muy queridos amigos en este seminario el tema de la institucionalidad pues es es muy importante pero por qué es importante hace siete años ya un grupo de personas que trabajamos en temas rurales conformamos algo que llamamos el PIADAL el panel independiente sobre agricultura y desarrollo en América Latina y el Caribe para ver justamente este tema de la institucionalidad y teníamos ahí una afirmación de entrada y es decir hay un amplio muy amplio acuerdo realmente entre especialistas técnicos gobernantes productores agroindustriales consumidores funcionarios de bancos internacionales o de agencias de Naciones Unidas que la política sectorial en América Latina y el Caribe agrícola tiene grandes déficits grandes déficits y y la pregunta que nos hacíamos es decir si hay tanto acuerdo de las fallas de la política agrícola ¿por qué es que éstas se mantienen en el tiempo y cuesta tanto introducir cambios sustantivos? La respuesta tiene que ver con el hecho de que hay arreglos institucionales reglas normas formales y muchas veces informales que hacen que estas políticas se reproduzcan y se mantengan a pesar de sus fallas el status quo es reproducido por la institucionalidad que tenemos en nuestra región entonces la pregunta es si queremos cambios de política y necesitamos cambios de política como han dicho Juan Lucas y Carolina y yo creo que todos estaríamos de acuerdo tenemos que encontrar la manera de mover las instituciones en el documento que estamos presentando que escribimos Carolina y yo decimos que el cambio institucional se tiene que dar en cinco dimensiones no es un problema de cambio en los organigramas de los ministerios de agricultura solamente es un cambio en por lo menos cinco dimensiones que son las que se señalan ahí y voy a tratar de abordar rápidamente en el tiempo y debería de haber puesto el reloj para llevar un cierto control y no pasarme del tiempo que me han dado déjenme que ya lo tenía aquí bien partimos por decir reconocer que ni la sociedad ni los gobiernos reconocen el aporte de lo rural a nuestras sociedades no reconocen que lo rural pueda ser un motor de cambio de transformación de desarrollo general de nuestros países uno de los más importantes intelectuales que ha producido nuestra región en este caso el Caribe Sir Arthur Lewis hace muchas décadas planteó una concepción del desarrollo que ha tenido profundas raíces y esa concepción del desarrollo decía el desarrollo consiste precisamente en alejarnos de lo rural lo rural es el pasado es el rezago es la tradición es lo que no nos permite progresar y tenemos que superar esta condición y para eso hay que dejar atrás lo rural y esa idea fundamental persiste profundamente en nuestras sociedades y en nuestros tomadores de decisiones por eso la primera dimensión es lograr una cierta valorización social de lo rural pero esta valorización de lo rural no se va a dar por arte de magia ni se va a dar porque nos dediquemos a señalar todos los rezagos de lo rural que hay mucha pobreza que falta infraestructura etcétera etcétera porque esa afirmación de los rezagos solo refuerza esta idea de lo rural como un mundo atrasado como un peso muerto que las sociedades tienen que cargar creemos que la posibilidad de una revalorización de una mayor valorización social de lo rural radica en estos tres factores primero la importancia creciente del medio ambiente en nuestras sociedades en segundo lugar lo que hablaba Calorina esta valorización de una necesidad de una alimentación saludable que también se refería a Juan Lucas cuando decía hay que dejar atrás esta carrera por las calorías solamente y hay una demanda nuevamente por un nuevo tipo de alimentación y finalmente muy muy importante el creciente peso económico y demográfico de los territorios rurales urbanos ciudades de hasta 300 400 500 mil habitantes que viven y desarrollan su vida con una fuerte relación con sus entornos rurales son todas las ciudades de provincia que nosotros conocemos en nuestra América Latina y estos territorios rurales urbanos permiten pensar en que podemos romper esta dicotomía entre lo urbano como las grandes urbes Sao Paulo Ciudad de México Bogotá y lo rural como pequeños villorrios aislados estos tres factores a nosotros nos hacen pensar que es posible pensar en una revalorización de lo rural pero esto supone por lo menos dos cosas uno que los ciudadanos urbanos fundamentalmente entiendan lo rural no como algo bucólico sino como lo rural tiene que ver con sus vidas con sus oportunidades de desarrollo con su bienestar y eso tiene que ser algo que se conceptualiza desde las escuelas desde la educación hay mucho debate sobre la educación rural la importancia yo diría que para lo rural tal vez es más importante la educación urbana que la educación rural y lo segundo es clave el papel de las organizaciones sociales y de la movilización social en este proceso de revalorización cultural de lo rural el segundo factor es el tema de la institucionalidad aquí quiero mencionar solamente un elemento más político y luego elementos más funcionales la clave política a nuestro juicio tiene que ver con incorporar a los consumidores y al mundo urbano en la institucionalidad sectorial superando una época en que la institucionalidad sectorial los ministerios representan solo los intereses y las necesidades y las prioridades de los productores y del medio rural si no logramos que la institucionalidad sectorial se asiente en este continuo entre rural y urbano difícilmente vamos a tener la fuerza política en esta institucionalidad para una nueva realidad y funcionalmente estas nuevas organizaciones tienen que hacerse cargo de por lo menos estas cuatro funciones tienen que ser capaces de una labor de coordinación y articulación más que de ejecución directa de todo porque los ministerios por muy fuertes que sean no pueden hacerse cargo de la dimensión económica social y ambiental solos no sería posible ni conveniente tiene que haber mucho más peso a la función regulatoria y normativa que lo que hoy día hablamos por los temas ambientales por los temas alimentarios por los temas tecnológicos etcétera etcétera una mucha mayor capacidad de inteligencia estratégica y una mayor eficacia el gasto público es un asunto de cambio institucional si no modificamos el gasto público todo lo demás es poesía y en el gasto público tenemos dos problemas y aquí el BID ha hecho un tremendo trabajo a través de esta plataforma llamada AgriMonitor que le recomiendo a todos que la busquen y la visiten porque realmente es una fuente importantísima de información y de análisis sobre esta materia en primer lugar tenemos un gasto público insuficiente y en segundo lugar lo poco relativamente hablando lo poco que tenemos lo gastamos mal poco y malo un trabajo que hace Eugenio Díaz Bonilla en esta misma serie 20-30 a la que ya se refirió Carolina y que puse el link en el chat demuestra que lo que Eugenio llama el índice de orientación agropecuaria del gasto público sectorial que es básicamente en pocas palabras es qué tanto gasto público en el sector hay respecto del peso del sector en la economía total y lo que demuestra Eugenio con datos de BID AgriMonitor es que en América Latina más o menos es un índice de .38 uno sería el óptimo donde el gasto público refleja perfectamente el peso de la agricultura en la economía general nosotros estamos en .38 el resto de los países perdón punto discúlpenme corrijo entre .31 y .37 en América Latina y el Caribe .31 .37 el resto de los países en desarrollo .38 y los países desarrollados 1.25 es decir estamos muy lejos del gasto público sectorial respecto de otros países todos los países del mundo pero además de que se invierte poco se invierte mal estos gráficos no es cierto del lado derecho de la pantalla muestran que en 16 por 16 de los países de la región los subsidios directos a los productores copan el 40% del presupuesto sectorial en desmedro de la inversión en investigación y en innovación en infraestructura en inocuidad alimentaria en muchas de las cosas que ustedes han estado mencionando en el chat y que yo he venido leyendo ¿por qué son débiles esos servicios públicos esos servicios que son bienes comunes? bueno porque se estamos gastando todo el dinero en darle recursos a los agricultores ¿a qué agricultores? el gasto público sectorial en América Latina es notablemente regresivo entonces el grueso de este presupuesto se está yendo a los bolsillos de agricultores que necesitan menos apoyo el cuarto elemento tiene que ver con desarrollo territorial los que me conocen saben que yo podría dedicarme varias horas a hablar sobre desarrollo territorial porque no va a haber ninguna posibilidad de una institucionalidad más eficaz para la transformación si no es una institucionalidad que sea capaz de reconocer las diversidades territoriales no solo las diversidades culturales casi históricas geográficas sobre todo la diversidad en las dinámicas de desarrollo de los territorios rurales y cuando hablo de desarrollo de territorios rurales hablo de los rurales profundos pero también de lo que es más importante hoy en día que son estos territorios rural urbanos estos territorios que conjugan a una ciudad pequeña o mediana con las zonas rurales circundantes eso es lo fundamental hoy día de la ruralidad latinoamericana si no le damos espacio y protagonismo a los actores de estos territorios olvidémonos de una sectorialidad funcionante ahora se ha hecho mucho desarrollo territorial en la región en los últimos 20 años pero no se ha hecho muy bien tendemos a reproducir muchas de las viejas prácticas de la política sectorial agropecuaria aquí hay seis problemas que estamos teniendo con el desarrollo territorial y que debemos de superar para que realmente logre su pleno potencial la quinta dimensión es la gobernanza y la gobernabilidad este es el espacio pues de la política realmente ¿verdad? porque no vamos a tener desarrollo una nueva institucionalidad y una nueva política si no hay cambios en relaciones de poder Gustavo Gordillo en uno de los trabajos que están publicados en esa serie 2030 dice lo siguiente cito una nueva gobernanza supone un significativo traslado de poder al interior de los gobiernos centrales entre estos y los poderes estatales o departamentales o provinciales entre estos y los municipios entre los actores estatales y no estatales y al interior de los actores estatales es decir la institucionalidad que tenemos es el reflejo de ciertas relaciones de poder entre todas estas dimensiones el cambio institucional siempre es una acción política no de policy sino de politics sino de politics ¿es eso factible? bueno hay un informe de desarrollo del Banco Mundial un informe del desarrollo mundial del Banco Mundial del año 2017 que vale la pena leerlo y donde se preguntan bueno ¿es posible el cambio institucional en estos temas tan complejos como el cambio climático o lo que a nosotros nos está interesando en este seminario y ellos responden que sí que sí es posible y que este cambio de relaciones de poder se logra ¿no es cierto? en el intersticio entre tres factores uno negociaciones entre las élites la participación y la movilización ciudadana y la influencia internacional entonces no seamos pesimistas creemos que por ejemplo el creciente peso de lo ambiental regulaciones ambientales en las políticas sectoriales agrícolas tiene que ver precisamente con estos factores termino porque ya me pasé unos segundos del tiempo diciendo haciéndome la pregunta sobre el COVID no existía el COVID cuando escribimos el documento con Carolina y como tantas cosas el COVID cuestiona muchos de los planteamientos nos hace preguntarnos si sigue siendo válido yo no sé exactamente no tengo respuesta exactamente a esta pregunta de cuál será el efecto del COVID pero sí puedo señalar una especie de paradoja nunca fue más necesario el cambio institucional y nunca tenemos tantas restricciones para realizarlos podemos salir del hoyo profundo en el que nos encontramos en temas de deterioro económico las evidencias de la desprotección social la pobreza que se nos viene encima el desempleo etcétera sin cambios institucionales nuestros actuales institucionalidades son capaces de liderar la salida del hoyo yo creo que no y sin embargo las presiones y las urgencias de lo inmediato son enormes muchas gracias muchas muchas gracias julio la verdad que desde la primera slide muy provocador en la pregunta creo que has marcado la cancha para ir contestando esa el por qué no el por qué no si sabemos todos cuál es la solución el por qué todavía no lo no lo internalizamos en la acción y eso digamos nos queda a todos los que hemos trabajado en esto de una u otra forma ese reto también de ayudar creo que una parte de tu presentación al final habla sobre esto sobre el rol que cada uno de nosotros debe jugar en esta materia algún tema puntual en esto yo creo que es parte esencial de lo que ustedes tratan de decir en el documento y yo no tengo la respuesta pero me gustaría escucharte es cómo cómo hacer para que pase y es una forma diferente de la pregunta que le hice a Carolina pase el mensaje de que el ámbito rural puede ser un motor de desarrollo puede ser un motor no de rezago como decías en tu momento no ese de rezago sino un motor de desarrollo económico un mensaje clave al respecto sobre esto bueno mira yo creo que es clave es decir no se van a desatar los cambios profundos que necesitamos si no hay cambios institucionales como ya dije pero tenemos que reconocer que las instituciones que tenemos no salieron de la nada no surgieron del aire las instituciones que tenemos están ahí porque alguien las construyó y porque alguien las sostiene y porque alguien las defiende invierte mucha energía política social económica en que esas instituciones estén ahí Juan Lucas nos podría contar lo que significa cambiar una institucionalidad simplemente parcial en el ámbito de la investigación agropecuaria porque lo hizo en su país y la cantidad de esfuerzos que hay para que esos cambios no se realicen por eso yo creo que la clave tiene que ver con la formación de nuevas coaliciones políticas que impulsen las transformaciones institucionales y por eso es que creo que una pieza central y se refirió a eso Juan Pablo Bonilla en la presentación del seminario es como metemos en este baile a los actores urbanos a los consumidores a los preocupados del medio ambiente a los que quieren aire limpio agua fresca a los que quieren alimentos saludables a los que quieren hay muchos actores urbanos cuyas demandas sociales tienen que ver con lo que pasa en la ruralidad si no logramos nuevas coaliciones con estos actores creo que la tarea es cuesta arriba buen punto Julio y creo que eso es común para para toda la temática de lo que hemos estado conversando ahora tengo varias preguntas que entraron del chat no va a ser posible filtrarlas todas primero comentarles que ya vamos por más de mil personas en el evento ha seguido creciendo la participación y ahí creo que un tema interesante que sale estoy tratando de juntar preguntas pero del público es todo este tema para Juan Lucas no todo el tema de hacer la innovación tecnológica hablamos de los sistemas de innovación los centros internacionales de innovación las necesidades que hay pero en esta conversación no a propósito o sea creo que es un tema queda sin decirse abiertamente hay un rol importante del sector privado entonces ¿cómo ves ese rol del sector privado sobre todo en una pregunta que surge del público de cómo hacer para la masificación del uso de esas tecnologías entre pequeños medianos productores que hasta ahora han estado rezagados en el acceso a estas tecnologías que hoy necesitamos Juan Lucas ¿cómo ves eso? el rol del sector privado vinculación público y espacio para masificación de tecnologías gracias Pedro bueno yo lo primero es decir que Julio plantea algo que es realmente un movimiento social y político que realmente sea capaz de tener el mandato y la fuerza de cambiar las instituciones y yo creo que eso es parte del tema pero yendo a tu pregunta yo sí pienso que el sector privado al final del día es el que va a generar el gran salto y tenemos que entenderlo y quiero darles dos ejemplos que son absolutamente claros lo primero es Unilever una de las grandes compañías mundiales de alimentos ya determinó que una de sus empresas que se llama NOR la que le vende caldos de gallina y cosas por el estilo en toda América Latina tienen perfectamente claro 50 alimentos que van a desarrollar desde sus cadenas de proveeduría desde lo local para incorporar como ingredientes en la alimentación a futuro siguiendo estas líneas entonces así como Unilever hay grandes empresas que están además asociadas y hablando bajo el foro económico mundial etcétera sobre esa transformación de los temas alimentarios el sector privado va a ser un gran agente de cambio y lo va a hacer por las buenas como lo puede estar haciendo Unilever o lo va a hacer con tecnologías disruptivas que siempre hay esas grandes amenazas que pueden cambiar las cosas rápidamente y sobre eso el ejemplo es que el año pasado el mejor negocio para Burger King fue su hamburguesa que se llama el Impossible Whopper el crecimiento en ventas fue de más del 20% y que es una hamburguesa que no tiene carne y el tema de las sustitutos de la carne puede ser algo que el sector privado mueva y que cambie tan dramáticamente el panorama que realmente genera una condición muy distinta en los incentivos y los que participan en el negocio y una persona que escuché hace 15 días decía que los cultivos celulares han llegado a un nivel de costo que va a seguir bajando que serían capaces al 2035 o sea a la vuelta de 15 años de sustituir un 70% de la necesidad del ato del número de animales bovinos en el mundo es una cosa que imagínense lo que implicaría eso entonces el sector privado claramente va a estar aquí moviendo moviéndose hacia nuevas tendencias pero también por el otro lado defendiendo las normas las reglas haciendo el lobby todo lo que tienen que hacer también para defender el estatus quo y ese sistema homogéneo en el cual pues del cual derivan hoy en día sus utilidades es muy complejo pero obviamente esto tiene el sector privado en la mitad como el gran jugador y hay que entenderlo así muchas gracias Juan Lucas este insisto cada una de estas preguntas que vienen del chat y de todo genera todo un área de discusión y no quiero dejar pasar otras preguntas que parecieron un poco desconectadas pero de alguna manera están conectadas a través del hilo conductor de la institucionalidad entonces Carolina del chat hay una pregunta interesante creo que la abarcan un poco más profundo en el libro que tiene que ver con dos temas un tema es en estos sistemas agroalimentarios cuál es el futuro de las digamos o la participación de las mujeres en los procesos productivos uno y de las poblaciones indígenas que creo que en el libro está mejor abarcado por temas de tiempo y luego vinculado a eso y perdona que aproveche el tiempo para hacerte tres preguntas en una los aspectos de migración que se vinculan a esto o sea que sin oportunidades en el campo te genera pareciera una migración tal vez no tan ordenada como la que uno quisiera ver en estos procesos de transformación entonces tienes ahí como el red como ves el futuro de estas poblaciones mujeres pueblos indígenas y luego vinculado a eso digamos los aspectos de migración y si hay políticas específicas al respecto o es algo que viene con toda la discusión del conjunto de la institución ilegal que hablaba Julio te dejo yo sé que no es fácil la respuesta a tanta pregunta a ver déjame ensayar un par de posibles respuestas en primer lugar como mencionaba en el mundo rural tenemos una sobre representación de poblaciones con ascendencia indígena y afrodescendientes en América Latina y el Caribe y esto si bien ha estado asociado a esto que presentaba Julio de lo tradicional lo rezagado más bien debe ser visto como enormes oportunidades en temas de diversidad en temas de conocimientos ancestrales en temas de prácticas de conservación pero también como aliados de políticas relevantes no solamente para los sistemas agroalimentarios sino también para los temas de conservación buena parte de las áreas forestales de las áreas con alta diversidad de las áreas que son claves para la protección de los cursos de agua están bajo control de poblaciones con ascendencia indígena o afrodescendientes y ahí ya hay ejemplos interesantes de formas de conservación de formas de generación de estas entre comillas soluciones basadas en naturaleza que permiten cumplir con el objetivo de inclusión social de respeto a la diversidad de prosperidad diversificación de fuentes de generación de ingresos a partir de recursos naturales y sostenibilidad ambiental entonces si hay soluciones en el mundo rural que ya estamos viendo en la región hay experiencias interesantes hay un muy buen documento preparado por un equipo del CIAC en la serie 2030 justamente donde se recogen varias de estas hay un documento sobre pobreza presencia de poblaciones con ascendencia indígena y afro y control de recursos naturales preparado por David Kaimowitz en la misma serie entonces si hay mucha evidencia y esto hay que verlo como un activo muy potente que puede que no solamente puede que tiene que ser parte de la propuesta de valor en esta transformación rural en el caso de las mujeres la creciente participación de las mujeres en los mercados de trabajo y en las cadenas de producción neuroalimentaria es relevante tanto para los temas productivos y de prosperidad como para los temas de protección social y mejora en esquemas de alimentación hay bastante literatura sobre ello hay un par de documentos también en la serie sobre lo mismo entonces creo que hay que tomar a las mujeres como un agente cambio también y como destinatarias de muchas políticas y no solamente de las políticas sociales tenemos un sesgo en los últimos años a mirar solamente la participación de las mujeres como destinatarias de políticas sociales cuando en realidad son un actor mucho más dinámico pero que parte con una brecha mucho más marcada que otros grupos dentro de la población rural sin embargo no hemos mencionado un grupo que me parece que es central y es el de los jóvenes rurales y es ahí donde quiero hacer el link con la pregunta sobre migración juventud rural es un activo importante sin embargo los jóvenes rurales tienden a irse más temprano no solamente en búsqueda de oportunidades de generación de ingresos y laborales sino persiguiendo la educación en el caso peruano hemos visto un éxodo de población rural muy importante a partir de los 11 años entre los 11 y los 15 y son los niños buscando la secundaria una secundaria de mejor calidad que les permita mantener las opciones de seguir estudiando o de una inserción laboral mejor ahí hay un desafío en cómo generar oportunidades en el mundo rural para estos jóvenes dadas las restricciones que tienen en su mayoría para por ejemplo acceder a la tierra y para generarles otras opciones de inserción laboral que no sean lo que es hoy día el ingreso mayoritario de jóvenes a su vida productiva que es como trabajadores familiares no remunerados entonces el sector servicios el sector de nuevas oportunidades de valorización de recursos naturales y ambientales puede ser una oportunidad enorme que tenga un efecto además de retención de este capital humano más joven más educado los jóvenes rurales de hoy son mucho más educados que sus padres y sus abuelos sin embargo las oportunidades que enfrentan en su entorno no lo son no son distintas a las que enfrentaron sus padres y abuelos y ahí tenemos un desafío enorme de hacer para retenerlos porque muchos de estos jóvenes migran a las ciudades cercanas muchos van y vienen pero muchos que migran se quedan insertos en trabajos de bajísima productividad de mucha precariedad de mucha inestabilidad y eso muchas veces también está correlacionado con inserción en economías ilegales en situaciones de violencia que no terminan siendo beneficiosas ni para ellos ni para el entorno urbano en el que se inserta entonces tenemos un conjunto de desafíos y claramente tenemos que entender este continuo urbano rural para entender los diferentes flujos que hay en él y cómo podemos incidir a través de cambios en las políticas en las inversiones del sector privado para generar más y mejores oportunidades para estos distintos grupos la población rural por supuesto no es homogénea y requiere también soluciones diferenciadas para atacar distintos frentes me había quedado sin micrófono muchas gracias carolina como vemos es es un este tema es digamos multidisciplinario me gusta hablar más que multisectorial desde el punto de vista de cómo afronta uno la problemática y las preguntas y me gustó la forma en que trajo carolina esto dejaste por fuera este grupo importante de los jóvenes porque te hace el vínculo a la migración me parece totalmente correcto y ahí aprovecho una de las preguntas que sale del chat para vincularlo a julio y esto que estaba hablando carolina ahora es es digamos falta no sé cómo ponerlo pero es tal vez la deficiencia de un gobierno descentralizado desde el punto de vista institucional en proveer esos servicios que tengan más acceso a estas poblaciones que están en el ámbito rural entonces desde el punto de vista de la descentralización que sí hemos hablado de esto de un rato pero ¿cuál ves que es el espacio o el reto más importante para descentralizar el gobierno a proveer estos servicios y estas necesidades de los países de acuerdo a las características propias de cada país no sé si podrías elaborar un poco sobre esto y creo que vincula muy bien con lo que decía al cierre Carolina de esta cuestión de oportunidades sí gracias bueno sin duda la descentralización con todas sus enormes limitaciones ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido en la región desde los años 90 para acá yo diría ¿no es cierto? que se hace la gran ola de descentralización siempre decimos que es insuficiente que los gobiernos locales son muy precarios y efectivamente lo son pero creo que el contrafactual de estar hoy día metidos por ejemplo en esta crisis sin gobiernos locales sería no sé sería una cosa verdaderamente desastrosa entonces sin duda alguna los gobiernos locales y sobre todo yo quiero enfatizar los gobiernos intermedios en algunos países se llaman estatales o provinciales o departamentales o regionales creo que tienen que ser actores muchísimo muchísimo más fuertes en las políticas y en las instituciones de lo rural que lo que son hoy día ahora eso supone como todo mundo que ha trabajado este tema lo ha dicho que junto con la transferencia de competencias y responsabilidades tenemos que hacer un enorme y gigantesco proceso de transferencia de recursos y capacidades ¿no es cierto? porque miren si miramos los municipios rurales de América Latina son del orden de 14 15 mil municipios rurales la inmensa mayoría de ellos son pequeñitos pequeñitos municipios rurales donde el gobierno local difícilmente muy difícilmente podría siquiera comenzar a pensar en los retos del cambio climático del cambio tecnológico de la protección social o sea les queda a una distancia sideral entonces por eso es que yo quiero enfatizar mucho el papel de los gobiernos intermedios los gobiernos departamentales regionales etcétera que tienen en principio mucho más peso político mucho más recursos etcétera que lo que pueden ser los gobiernos locales ahora tenemos un problema fenomenal de calidad de la política a este nivel de los gobiernos intermedios tenemos un problema de calidad de la política en la región en general pero yo creo que en este nivel de los gobiernos intermedios es particularmente severa ¿no es cierto? entonces tenemos de vuelta un desequilibrio entre lo que necesitamos que son gobiernos intermedios y locales jugando mucho más fuerte en los procesos de las políticas sectoriales y desarrollo rural y la distancia entre ellos y sus capacidades desde luego en una de las dimensiones que hablamos que es la del desarrollo territorial bueno no se puede concebir sin esos sectores y tal vez es por eso en parte por eso ¿no es cierto? por la debilidad de esos gobiernos que los procesos de desarrollo territorial no han dado los resultados que todos queríamos que dieran cuando nos empezamos a imaginar esta posibilidad yo sí creo que una de las grandes transferencias como leí en esa cita de Gustavo Gordillo de poder de recursos de capacidades tiene que ser en favor de estos gobiernos intermedios y locales se me pierde siempre el micrófono disculpen a todos por este rinpaí muchas gracias Julio mira ya estamos cerrando nos quedan cuatro minutos en el horario previsto y quería darles a cada uno la palabra 30 segundos para que lo que no han podido decir ahora lo aprovechen estos 30 segundos para dar un mensaje a toda la audiencia que sigue conectada muy interesada y disculpen a todos los miembros del chat que no se pudieron hacer todas las preguntas pero que vamos a compartirlas con nuestros colegas y varias de ellas muy interesantes muchas gracias antes de le paso la palabra a cada uno Carolina Juan Lucas Julio 30 segundos palabras de reflexión lo que no pudieron decir lo que le gustaría comunicarle a nuestro público y luego yo hago un cierre final agradeciendo muchas gracias Pedro yo lo que diría como reflexión final en realidad voy a decir dos reflexiones finales la primera es sin lo rural no hay posibilidad sin desarrollo rural no hay posibilidad de desarrollo en la región y entonces tenemos obligatoriamente que enfrentar el desafío de lograr un proceso de transformación rural que logre estos tres pilares de manera simultánea inclusión prosperidad y sostenibilidad ese es el desafío y es un desafío inevitable el tema es si queremos hacerlo con fuerza bien pensado o vamos a seguir tratando de avanzar en cada una de estas líneas de manera desarticulada y eso es un desperdicio y lo segundo es que la coyuntura del COVID de la pandemia nos trae muchos más desafíos y muchas más restricciones pero a la vez ha puesto lo rural en vitrina para el mundo urbano de la región y creo que si no aprovechamos este momento en el que el Fondo Monetario Internacional ha sacado esta semana un blog diciendo vamos por las cadenas agroalimentarias hay que hacer política para hacer cadenas agroalimentarias resilientes sostenibles cuando vamos a tener otra oportunidad como esa entonces este momento es el momento de incidir y lograr un cambio que revalorice lo rural como decía Julio pero que nos permita promover este cambio institucional que necesitamos para una transformación rural gracias un gusto haber estado con ustedes muchas gracias Carolina Juan Lucas bueno también muy agradecido y contento de haber estado con ustedes como decías Pedro cada uno de los subtemas que tratamos se puede desarrollar en un nuevo webinar porque son temas muy profundos y complejos veo dos cosas que se nos quedaron de pronto por fuera y que valdría la pena ver en qué momento abordamos una es mirar toda esta problemática de desarrollo agroalimentario rural desde la gestión del conocimiento desde la innovación desde la extensión agropecuaria desde la conexión de la generación con el uso todo eso me parece que es fundamental y hay un enorme espacio y no es solo un tema de tecnologías de la información sino que es un tema que también aborda instituciones descentralización etcétera creo que hay algo muy lindo en donde invitaría al banco hablar digamos de eso y ver cómo podemos concurrir y lo segundo tiene que ver con sabemos que necesitamos un plato más diverso que tenga más leguminosas más cereales más hortalizas más nueces es una cantidad de cosas pero es un plato que es elusivo al pobre el pobre es de aquí a que un pobre urbano rural logre llegar a un plato más nutritivo va a ser pues va a ser siempre el último de la fila entonces cómo también entendemos desde la pobreza esa diversidad nutricional que requerimos y miramos si esa pregunta y esa entrada también nos permite mirar y buscar avenidas de cambio que sean factibles porque si no nuevamente pues los las sociedades avanzadas van cambiando sus hábitos de consumo de manera acelerada y nuestros pobres y nuestros marginados siempre se quedan atrás y son los más golpeados por el COVID de hoy y por el COVID de mañana muchas gracias de verdad por este espacio tan interesante gracias Juan Lucas Julio gracias Pedro bueno en primer lugar agradecer es muy impresionante que tengamos mil personas participando en eso sería una maravilla ver si alguien descubre cómo pueden ser una cosa más interactiva a través de estas plataformas porque escuchar mil voces sobre estos temas sería espectacular mira yo quiero aprovechar este minuto para invitar al BID a jugar muy fuerte en esta coyuntura en estos temas que hemos estado discutiendo acabo de recibir hace 30 segundos en mi correo un reporte de la CEPAL proyecta 9.2% de caída en el producto interno bruto de nuestra región yo no sé cuándo fue la última vez que hubo una caída de 9.2 no sé si hay si hay en la historia una caída de esta magnitud yo creo que no o sea es un hoyo que no nos alcanzamos a imaginar proyectan 28 millones de de nuevos nuevas personas en extrema pobreza 28 millones eso es un aumento de 40% en la extrema pobreza en meses en meses 40% en en la extrema pobreza uno de cada tres latinoamericanos y caribeños vamos a vivir o van a vivir en condición de pobreza al término de este año uno de cada tres entonces los países van a estar agobiados los gobiernos los ciudadanos todo mundo va a estar agobiado por este tsunami espantoso que nos está ahogando y es muy importante el papel que puedan jugar los bancos como el BID ¿no es cierto? en que las importantísimas inversiones que usted está haciendo en apoyo a los países para salir de este espanto de esta tragedia tengan un elemento de transformación es vital este golpe tan enorme puede terminar en dos cosas a lo largo de algunos años uno una América Latina pateada quién sabe cuántos años o cuántas décadas atrás en su desarrollo económico y social o una América Latina muy maltrecha pero por lo menos con los embriones de transformaciones importantes y creo que mucho mucho colegas del BID va a depender de cómo ustedes que tienen los recursos que los gobiernos van a usar para invertir en esta coyuntura cómo ustedes orienten ese tipo de inversiones nosotros desde la FAO por supuesto estamos a disposición en este proceso pero es una invitación a que tenemos que hacer un esfuerzo verdaderamente histórico muchas gracias muchas gracias Julio y con ese comentario del esfuerzo histórico creo que todos estamos en ese sentido muy conscientes Julio y creo que de alguna manera es al llamado que nos hace Carolina Juan Lucas también aprovechar la oportunidad verlo más no es fácil a veces uno dice estas cosas y en el escritorio suenan más fácil hacerlas en la realidad es el reto que nosotros estamos para eso estamos como institución es nuestra labor o como instituciones de hecho de instituciones de conocimiento como la que representa Carolina instituciones de desarrollo tecnológico como lo que representa Juan Lucas y luego sectorial como la FAO nosotros somos parte de toda esta comunidad precisamente con ese propósito con el propósito de entender mejor cuáles son esas oportunidades y buscar el espacio para continuar apoyando a la región para llegar a esta más bien transformación virtuosa y aprovechar esta oportunidad con eso realmente agradecerles a todos ustedes a todos los participantes y esto que dijo Julio vamos a encontrar la forma de podernos escuchar esas mil voces de alguna manera pero muchísimas gracias nuevamente a todos los que han participado en la organización del evento también al interior del banco y a todos los participantes y a ellos para que les sobre todo muchísimas gracias no sé Luis Manuel si quieres decir algo de forma muchísimas gracias a todos por participar estaremos compartiendo estos videos en el hub del Banco Interamericano de Desarrollo sobre temas de coronavirus muchísimas gracias igual la página web del banco está activa y renovada con muchísima información sobre coronavirus y también estaremos colgando estos estos videos muchísimas gracias a todos por participar una hora y media un evento espectacular salió muy limpio todos los panelistas hablaron en su tiempo y hablaron muy bien así que felicitaciones a todos muchísimas gracias nuevamente y los esperamos en la siguiente edición y muy buena la recomendación de Julio de hacerlo cada vez más interactivo hacia allá vamos muchísimas gracias gracias